En otros temas, 300 millones de dólares será la inversión para la ejecución del proyecto del Centro de Investigación Nuclear en la Ciudad del Alto. Así lo dijo el presidente Evo Morales. El presidente del Estado aseguró la ejecución del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en cuatro años en la Ciudad del Alto, con una inversión de 300 millones de dólares y con tecnología rusa. Consta de tres componentes, una planta de ciclotrón, radiofarmacia, planta multipropósito de radiación gamma y reactor nuclear de investigación. Será construido en el Distrito 8 de la Ciudad del Alto. Podemos creer que alcalde, concejales, alumnos, grandes profesionales se opongan sabiendo la importancia que tiene este Centro de Investigación Nuclear. Este centro va a tener un costo de 300 millones de dólares. Está previsto su culminación de la instalación en cuatro años. La primera tarea es, y eso me he pedido compañeros dirigentes, elementos sociales rápidamente tienen que garantizar el terreno, mínimamente 15.